Música Últimos días en Santa Fe, comienza ahora ya una etapa que diría la más linda, porque es la recta, imagino yo, la más linda recta final Próximos pasos es el Iberoamericano y después en junio una gira por Europa y ya los Juegos Olímpicos Sí, los meses más divertidos del año, se vienen algunas competencias, algunos viajes con gira de por medio Ahora viajamos al Iberoamericano la semana que viene y a partir de junio ya en Europa y todo julio para hacer también algunas competencias También entrenamiento en centros de nivel y bueno, aprovechar el clima europeo de la época Después ya directamente volver a Brasil y pensar y meternos en lo que va a ser los Juegos Olímpicos Bueno, Iberoamericano, ¿qué representa más allá de la competencia personalmente? ¿Qué vas a buscar justamente a esa competencia? Mirá, es un torneo siempre importante, me gustaría poder mantenerme dentro del podio Que es lo que estuve haciendo desde la primera división que me tocó competir allá por 2006 en Puerto Rico También voy a probar la pista de los Juegos Olímpicos, el estadio Joao de Lange, que lo hicieron a nuevo Y eso está bueno para ir viendo las sensaciones de cómo está la corredera Y también seguramente va a tener nivel competitivo la prueba, van a venir saltadores de todos lados Y eso va a ayudar para encontrar el ritmo y volver a competir con gente a nivel, que eso siempre está bueno Bueno, y conforme con lo hecho, estamos a mayo, casi mediados de mayo ¿Conforme con los trabajos realizados, estás en tiempo, de acuerdo al cronograma? Sí, sí, el 2016 viene muy bien, había arrancado con una molestia en la espalda Pero después se pudo solucionar muy bien, hice una temporada indoor que fue positiva para mí Después ya al aire libre no hice muchas competencias, pero las que hice estuve dos veces sobre 5.50 Y sintiéndome cómodos, altos, no todavía conseguí una competencia con buenas condiciones climáticas Donde tenga una buena corredera y una buena competencia, otros competidores y un buen entorno Pero bueno, entiendo que se va a dar ahora en los próximos meses Así que tranquilo, tratando de contener un poco la ansiedad y no enloquecerme Y bueno, disfrutar también este camino porque el proceso de acá a los Juegos también es importante ¡Gracias!